Hola, ¿cómo están? Pues otra vez aquí estoy con ustedes y hoy vamos a hablar de las 20 canciones que más me gustan. Mi canción favorita del momento, pues, tengo muchas. Una es de Ozuna, que se llama Dile que tú me quieres. Explícale lo que sucedió. Hola, me acaso a lo que le di. Esa me encanta. Sí, soy una chaca. Y otra es la de Bruno Mars. La canción que más odio en la vida, pero aún así no puedo evitar cantarle en el antro, es la de... Una canción triste, la que me hace llorar. Bueno, no me hace llorar, pero me da cosita. Es la de Pablo Alborán. Me pone triste. La que me recuerda a alguien. Me recuerda a Gabo a esa canción. Está bien chida, ¿no? Julián Serrano. La bailable, la de Ricky Martin. Una mordidita. Una bailable, una mordidita. Toda la noche. Todo mi sueldo. La que me recuerda a cuando era más chiquita o así. Cuento de Jimena Sariñana, pero me gusta más. Con Yuridia, no sé por qué. Ah, esa canción me recuerda mucho a la película de Amarte Duele. Y me gustaba mucho porque no te dejaban verla. Y la vi. Y hay una otra. Que me recuerda a cuando era chiquita es la de Queen. La de... Una que me recuerda a mi niñez es la de Supercalifragilistico espialidoso. Aparte, esta película es de mis favoritas. ¡Está hermosa! Me acuerdo que siempre íbamos a rentarla en VHS. Supercalifragilistico espialidoso. La que me gustaba y ya no es la de... Creo que ya me gustó la verdad. Sí, no es cierto. Una canción que me pone de buenas es la de Nicky Jam y Sia. O sea, ¿y a ver cómo se dice Sia? Y se llama... Porque tengo ganas de bailar. No tengo peso en el culcillo, pero no me importa. Disco favorito no tengo. Bueno, sí, igual. Pero me gusta... No, sí. Es que no, no tengo disco favorito. Pero lo que me gusta más es el DVD de Madonna, el de Confessions. Una Ardida, Te Equivocaste, de Yuridia. Esa se me hace para Ardida. Con mis amigas siempre canto Yuridia, de hecho. Siempre me las volvimos a cantar Yuridia, ¿qué pasó? También una que me gusta es la de... Te dijeron o te contaron o algo así, pero no es verdad, no sé qué. Ah, la que me sé de memoria y me encanta cantar es la de Cártel de Santa. El mal necesario. Ay, por fin, Cártel de Santa, compadre. A veces da coraje, que tanta hermosura, no se sienten segura. ¿Para qué quieres los ojos que no ves que estás re chula? Ay, para conducir. La de Gloria Trevi. La de Gloria Trevi. La del gym. Sí, fíjate, no, la neta no hago ejercicio, pero cuando hago, esa me motiva. Es la de... Ay, una que escucho mucho es... Una que me encanta bailar, una que me encanta bailar con mis amigas. Es la de Dalia y Maluma. Una que me gusta mucho en inglés, se llama Blue Sky. Me encanta, me encanta el ritmo, me hace moverme, me hace bailar. Súper cal y frágil, estoy respirando. Bueno, amigos, espero que les hayan gustado sus canciones y comenten cuáles son sus canciones favoritas. Pues recomiéndeme canciones porque ya decidí que este año sí voy a ir al gym, entonces para armar mi playlist. Ahí comenten cuál es su canción favorita para el gym. Y no olviden suscribirse y darme like y también los comentarios buenos y malos. Bye.